Si quieres llegar lo puedes lograr, solo tienes que soñar Y cantar junto a tus ídolos, que son el alma del Ecuador Canta, soña y vive en Ídolos Haz realidad tus sueños en Ídolos El alma del Ecuador, Ídolos Muy buenas noches al Ecuador entero, bienvenidos Muchísimas gracias por acompañarnos al Ecuador entero de verdad de corazón Por acompañarnos de principio a fin, sintonizando Gama TV El aplauso fuerte también para todos los presentes aquí en nuestro estudio Y por supuesto, este aplauso para todos nuestros niños que están participando Especialmente a los dos dúos que se encuentran sentenciados a duelo El aplauso fuerte, porque esta noche tenemos en duelo a Patti Rai con Oscar Wanga El aplauso fuerte para Oscar, para Patti, deseándoles muchísima suerte Y también tenemos al dúo de Sanji y Yamilet El aplauso fuerte para ellas también Este es el segundo duelo de la temporada Lamentablemente esta noche otro dúo abandona la competencia Así que prepárense Esta noche realmente tendremos un programa El aplauso fuerte entonces para nuestros dos dúos sentenciados a duelo Y el aplauso para recibir a nuestro queridísimo jurado calificador Muy buenas noches, don Alberto Negrón Buenas noches, doña Juli Mallotti Como siempre, hermosísima Muchas gracias, Alberto La verdad que cualquier color te queda a ti bien Y hoy día en la noche nuevamente el problema del duelo Es el problema del duelo No, 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 pero antes del duelo no me has dicho el piropo vestida de negro Está negro A ver, negro Oscura, con pocas estrellas No se vengas Oiga No sonó bien eso de noche tenebrosa, sin estrellas No te me atores Me están coplando Una estrella que opaca la negrura de la noche Ah, ya Ahora sí estamos mejor El aplauso fuerte para Alberto Negrón No es mío, no es mío Gracias, flaco Así es, Alberto Está complicado La verdad que arrancamos ya con los duelos desde la semana pasada Y hay muchísima atención aquí en el estudio, ¿no? Sí, pero ahí Yo pienso que siempre los chiquillos deben pensar Que las dos veces anteriores ganaron lo que fueron Sacados y regresaron al repechat Así es que nada está dicho Nada Nada está dicho Ciertas las palabras de Alberto Negrón Saludamos también esta noche Bienvenida a nuestra queridísima Lolita Hola, buenas noches Al público presente, televidente Feliz de estar aquí Y estoy de acuerdo con Alberto Nada está dicho Y es más Hay gente que ya puede empezar Y que su carrera ya arrancó El Ecuador ya los quiere Ya se han ganado su corazón Así que Niños, mucho ánimo Y mucha suerte a los de esta noche Muchas gracias Lolita Esta noche No estará con nosotros pues Nuestro queridísimo Y rabrito Pero por supuesto Tenemos a nuestro director musical Así que vamos a darle un fuerte aplauso Para darle la bienvenida A Freddy Moreno El aplauso para él Muchas gracias Gracias Juli Gracias a todo el Ecuador Muy contento de estar aquí en este programa Siempre con el cariño Y todos los niños son espectaculares Déjame decirte Yo les conozco Ya algunas semanas En los ensayos Va a estar muy difícil esta noche Les deseo mucha suerte a todos Gracias Muchísimas gracias Aplausos para Freddy Moreno Y de inmediato entonces Arrancamos el programa Y arrancamos también Con el temible duelo Muy bien Ya saben que pueden mensajear por su dúo favorito Con el nombre de su ídolo Al 9229 Hoy sus votos serán tomados en cuenta para el duelo Y le darán un punto más Al dúo más votado Ahora si estamos listos entonces Para empezar con este temido duelo Y recibimos de inmediato El primer dúo de la noche Fuerte el aplauso para Patty Ray Y Oscar Hualda Hola Hola De blanco Que el día Pati Hola 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 Ya estoy de vuelta Qué guapo Corazón Buenas noches Señores del jurado Producción Saneli Producción Qué emoción Hola Hola Pati Te extrañamos Hola Hola Mi Yuli La más linda Me olvidé de la más linda De gira Se va por los New York Por todo el país ¿Sabes cuál es el rollo más grande? Es que me quedé del vuelo Y ya le hicimos rima Me quedé del vuelo Y vine a duelo Imagínate tú Ya quedó pensando Pati Ay sí, sí Pero te traigo el cariño grande De todos los hermanos ecuatorianos Que miran en YouTube Y en todas las redes sociales Ídolos de todas las temporadas Así que te mando un abrazo grande Nuestros hermanos ecuatorianos Y qué gusto estar nuevamente Acá con todos ustedes Un beso grande Grandote para todos los ecuatorianos Que están por todo el mundo Gracias por sintonizarnos Por vernos Y sobre todo por apoyar Al talento nacional Bueno, te extrañamos Osquita Hizo también un papel Impresionante El sábado pasado, Pati Pero realmente Todos son tan buenos Uno tiene que quedar Para el duelo Sí, la verdad Y fueron milésimas Permíteme agradecerle A mis compañeras Un aplauso Para Ceci Narváez Por favor Para la señora Teresita Andrade Gracias, de veras Porque yo sé Lo que es dejar A la familia A los hijos Y para no dejar De cumplir este sueño Que tiene Oscar A quien yo vine directamente Desde el avión Separé la cita Con el maestro Y dije Voy a entrenar Y a prepararlo Oscar Y aquí estamos Estamos listos Para dar todo lo mejor Que se pueda Claro que sí Así que la mayor De la suerte Bueno, Pati Habla, habla Y no te he dejado Ni hablar Hola mi amor ¿Cómo estás? Muy bien Yo me siento muy feliz De estar nuevamente En este escenario Y quiero agradecer A todos A todos los La gente que está votando Que está votando ya A la 2229 Le quiero agradecer A todo mi público Por estarme apoyando Al 2229 Con la palabra 9229 Nadie va a votar por ti Si dices el otro número No, no, no Espera, espera 9229 Con la palabra Ahora sí Muy bien Son los nervios Está en duelo Es obviamente Está nervioso mi hoja Pero vamos de inmediato Para que te relajes un poquito Nos vamos hasta tu casa Tu hogar Así que adelante El video de Oscar Wanda Mi nombre es Oscar Huanga Vengo de la provincia de Cotopaxi De la ciudad La Tacunga Y de la parroquia Belisario Quevedo A mí la música me gusta Porque mediante ella Podemos expresar sentimientos Tristezas De lo que sea Porque nos desahogamos Yo canto desde mis 7 años de edad Porque un día Un licenciado Me hizo participar En un concurso de canto Que había en mi escuela Y entonces participé Gracias a mi virgencito Tuve el primer lugar Y me comentaron Que tengo talento Y que me sigan apoyando Y al siguiente día Lastimosamente Es el licenciado Que me dijo Que siguen adelante Falleció Mi papá es muy bueno conmigo Y muy cariñoso Les quiero presentar Vamos Buenas noches papi Buenas noches ¿Cómo estás? Él es mi papá Se llama Oscar Hwanga Y le quiero mucho Mi hijo es muy aplicado En los estudios Y cuando le veo cantar A mi hijo Yo me siento Muy orgulloso Me siento un padre Afortunado Y le doy gracias A Dios Por haberme dado Este tesoro Que es mi hijo Oscar Yo soy muy creyente En Dios Y en la virgencita Porque ella me devolvió La vida Para seguir en adelante Y por eso Soy muy religioso Y le quiero mucho A mi virgencita Cuando él era pequeño Tuvo un accidente Que le pasó el tractor Por todo el cuerpo Y en un lapso De 5 a 10 minutos Falleció Pensé En arrodillarme Y pedir a la virgen Para que le dé Nuevamente la vida Hicieron un eco Pero O sea Se sorprendieron Los doctores Y me dijeron Sabe que no Señora Usted es devoto De alguna imagen Y yo le dije Que sí Y ya pues ahí Le hicieron el eco Y salió Que había pasado El tractor Que había quedado Las huellas Del tractor Ahí en el cuerpo Ya me Me fui a hacer Ver en el hospital Militar Y me detectaron Que tenía cáncer Y de ahí Me mandaron A Solca Y ahí A los 3 días Que me internaron Me operaron Y me Estriparon Un Ovario Yo me siento Bien mal Por mi hijo Más que todo Porque No quiero dejarle Solo todavía Yo quiero que sigas En adelante Te voy a apoyar Condicionalmente Te quiero Con toda mi amor Y la virgencita Te bendiga La verdad que Tienes una familia Súper Súper Linda Y yo esta noche Espero que esa virgencita Que le tienes Tanta Tanta fe Te dé También una manito Y cante También contigo Con el alma Y el corazón Si espero Que me ayude En esta presentación Pero yo creo Que si me va a ayudar Y quiero enviar Un saludo A todas mis fans Y en especial A Majo Que es de mi Escuela 11 de noviembre Gracias por todo Su apoyo Y todos sus comentarios Majo Si es una amiga Nada más Si claro Yo me imagino Y bien bonita Bien guapa Como usted Bien hermosa Tan mayor Como te vas a buscar Una tan mayorcita No tan mayor Es de mi edad Ah ya Por eso Como yo Eh Lo de veces Aclaro Me parece bien Hay que aclarar Pobre muchacho Si o no Claro Muy bien Y esta super linda Entonces Super linda Y como te apoya Que te dice O sea Que tienes linda sonrisa Si me regala Algunas veces Una sonrisa Te he dicho Que tienes ojos lindos Me dice ojos De capulita Y ustedes creen Que esta es solo Una amiga O sea Ah Que más te dice Nada que Que siga adelante Y que tengo que salir De este duelo Muy bien Perfecto Si debe ser Palabras de apoyo Ah pues un pequeño regalito Que te quise traer De allá Para mí Para ti Oh gracias Espero que lo disfrutes Que linda Wow Bien regal Por favor Que todos los hijos Se sigan leyendo de gira Ah que bueno Muchas gracias Gracias Pati Te extrañamos De verdad Yo también Les extraño mucho Y a este Ecuador Que ha venido a apoyarle A mi querido Oscar Guanga Espero que empiecen A mensajear 9229 Con la palabra Pati Ayúdennos A salir del duelo El día de hoy Gracias Pati De inmediato Vamos a recibir Al segundo dúo Sentenciado Por favor esta noche Aplausos para Sandy Y Yamilés Guárdame un ratitín Pati Señorita Hola ¿No? Hola Hola Sandy ¿Cómo está? ¿Qué cosa? Buenas noches Al Ecuador entero Muy buenas noches A todo ese público hermoso Y también a estos lindos jueces Ah Guau Está saludando Ella está saludando Sandy ¿Una semana de mucho sufrimiento? Sí Mucho ensayo Corrigiendo algunas cosas Contentas Confiando en Dios En el talento que tiene la bebé En el respaldo del público Y bueno En el cariño que nos ha tenido A la gente Este dúo Muchísimas gracias Por todo de verdad Gracias a la gente de Calceta Que estamos por allá Que están full mensajeando Besitos y bendiciones Para todos Gracias Sandy Yo quiero invitar Me vas a perdonar Pero es que Antes de salir al escenario Me pidió Joshua Que por favor le avise Cuando estés aquí en el escenario Y que lo invite a pasar Joshua ¿Dónde está Joshua? Por favor El gemelito de Gerardo Hola corazón Mi amor ¿Cómo está? Ven acá Cuénteme Cuénteme Ven acá Acá Bueno Primero Les mando saludos A todo el Ecuador Y le doy Estas flores A Yamilet Para que siga adelante Y que Y que no Esté en el duelo ¡Qué lindo! Ese es un verdadero amigo Le trae flores Para darle suerte Con abrazo y beso De la suerte Joshua A ver Besito en la mejilla A ver Abrazo y beso Un besito Un besito grupal A ver Es la mejilla La mejilla Pero perdón Un ratito Los buenos amigos Se dan un buen abrazo Un abrazo A ver Yamilet Un fuerte abrazo Dale Un abrazo de oso Qué lindo Bueno El papá está serio por ahí No, no Está el suegro Diga el suegro Le trae unas flores Suegrito Esto lo le dice Suegrito Ojo, ojo Nada más Asómese Es que Él tiene Todo el encanto Del papá ¿No? Así conquistó A tu mami Tu papi Gerardo Diferente Mucho diferente Sí ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le dice Tu papi A tu mami? Corazón Mi vida Tesoro Amor Amor Para no confundirse Es lo mejor Amor ¿No es cierto? Ajá Muy bien Entonces suerte Para tu linda amiga Yamilet ¿No? Mucha suerte Yam Que no estés en el duelo Verás Si estás en el Si te vas Te doy un patacito Despacito ¿Le das un qué? Un Pam Dios mío ¿Y ahora qué tal? Otra vez la manda Yamilet Dile algo Pues ¿Qué le vas a contestar? No Muchas gracias ¿No? Ya me muerto Despídase Despídase Chao Yamilet Y suerte Gracias Muchas gracias Lindo Gracias Joshua El aplauso para Joshua Bueno Nos vamos a ir hasta el hogar de Yamilet A conocer pues A recordar su casita Su linda familia Dale paso tú mismo al video mi amor Yamilet Paso al video Paso al video Está pensando en pajaritos En Dios Corazones No mentira Mi amor No que le des paso a Paso al video No Que pases al video Que pase al video Eso Que pase Mi nombre es Yamilet Cordero Tengo ocho años Y pertenezco a la ciudad de Cuenca Bueno A mí me gusta la música Porque expresan los sentimientos Porque es alegre Y porque representa cada uno de nosotros Yo canto desde los cinco años Mi profe me decía que Yo tengo un don Que ese don Dios me lo ha regalado Que ese don no tiene cualquiera Bueno Yo estoy en el Duandinito Con mi compañera Diana Benalcázar Vamos ya cantando dos años Hemos viajado Por ejemplo A Bartolomé A Méndez Y a otros lugares más Hemos ganado premios Como por ejemplo La guitarra de oro Y la hacha de plata Yamilet Es una niña muy buena Inteligente Es amorosa con los papás Alegre Es bien carismática Bien humilde Y sobre todo muy alegre Y hace lo que le gusta La música Le gusta a ella Ya que nosotros venimos De una familia Que no somos artistas Yo me dedico A lo que es La tonería El trabajo es Arreglar carros chocados Y a mi papi Yo le ayudo A reparar los autos En su taller Ahora les quiero presentar A mis hermanas Bueno Ella es mi ñaña Yasmín Tiene 18 años Ella es mi ñañita Doménica Tiene 3 años Yo con mis hermanas Algunas veces juego Bueno Mi relación con Yamilet Es buena Nos llevamos Jugamos Como todas hermanas A veces tenemos peleas Pero es algo Normal Yo creo en las hermanas Y le quiero mucho A los dos Les quiero mucho Son mi felicidad Y Yamilet Es mi orgullo Yamilet Te queremos mucho Te vamos a apoyar Siempre ¡Oro! 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 ¡Yamilet es un tesoro! ¡Oro! ¡Qué linda tu familia Yamilet Y me encanta Que te apoyan Con todo el corazón Y bueno Que todos los ecuatorianos 9229 Con la palabra Sanji Para que esta pequeñita Pueda salir del duelo ¿Verdad mi amor? Sí ¿Al papi le querías decir algo ¿Qué era? No, nada Que no se ponga bravo Ya, está muy bien ¿Ya no te va a dejar Venir al canal? No sé Ok, perfecto Bueno Y además Este Ah, bueno Vino Joshua ¿Usted vino Majo también? No llegó Pero oye Me lleve la sorpresa Que ha llegado otra chica más Ajá, ajá Como que no sabe, ¿no? ¿En serio? En serio ¿Dónde está esta chiquilla? A ver Que no es ¡Yiii! Le aplauso fuerte Y viene con regalo y todo ¿Cómo se llama ella? ¿La conoces? Sí ¡Qué abrazo! Hola ¡Ay! Besito Buenas noches Date la vuelta mi amor A ver A ver, ¿qué le quiere decir a ¿Tú conoces a Majo? Eh, no ¿No te importa tampoco? No Muy bien Ok, ¿qué le quiere decir a Oscar? Eh, que siga adelante Que él puede Que nada es imposible Díselo a sus ojos Mirándolo Ya, a ver Que nada es imposible En esta vida Tú puedes salir De esto Estoy segura Que tú puedes Gracias Muchísimas gracias ¡Muy bien! ¡Otra! Pasa rápido, rápido, rápido ¿Quién empezó? ¡Uy! Ya esté presente para ti De mi parte Muchísimas gracias ¡Ay, qué lindo! Gracias, nena Hola Tú sí eres Majo Dese la vueltita ¿Eres Majo? No, no soy Majo ¿Tampoco la conoces? Eh, o sea Me llama Lizbeth Y no, no puedo decir Que sea nada Pero lo quiero mucho La he llegado a apreciar mucho Ya ¡Yiii! Dígale que tengas suerte Eh, que tengas mucha suerte Te deseo a lo mejor Da lo mejor de ti Sabes que tú puedes Te quiero mucho Y esto es para ti Muchísimas gracias ¡Ay, qué lindo! Gracias, chicas Ustedes se pueden ir A discutir por allá Va, a ver A la Yankempo A ver quién se lo lleva Oscar, muy bien Oye, bien, ¿ah? Muy bien Mi ausencia, aprovechamos Muy bien 9229 entonces Antes que arranca el duelo Con la palabra Patty 9229 con la palabra Sanji Arrancamos en este instante Posiciones, por favor Fuerte el aplauso Para ambos Dúos, por favor El aplauso para ellos De inmediato arranca este duelo Arranca Patty con Oscar E inmediatamente después Sanji y Yamilet Mucha suerte Y el duelo arranca en 3, 2, 1 Ahora Música de exportación Soy Patty Ray Y Oscar Sí, señor Y a ver Y a ver Y a ver Y a ver como la vecilla Que escogí la prisionera Será preciso que sepas Que desde hoy en adelante Vas a ser mi compañero Cantando como cantaba Perdido entre la maleza Orillas de un arroyuelo Y al fondo de una arboleta No te dejes abesiquiar Agobiar por la tristeza No te dejes abesiquiar Agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre mis alas buenas Y yo cuido de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Es el hotel más de Río de Ecuador Todas te encuentran las mujeres No te dejes abesiquiar Sí, señor No te dejes abesiquiar Agobiar por la tristeza No te dejes abesiquiar Agobiar por la tristeza Posaste sobre mi pecho O sobre tus alas buenas Yo cuidaré de que nunca Te falte lo que apetezcas Tendrás el agua más pura Y la semilla más fresca Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 algo lindo y es que para ti te da mucha energía, es como que te potencializa y logran eso, linda esa química linda en el escenario estoy de acuerdo con Alberto, la última nota se fue completamente de tono hay que escucharse, escucharse muchísimo cuando uno canta porque es lo más importante que tú estás mostrando tu voz esta noche y mi calificación es secreta voto secreto Lolita esta noche muchísimas gracias de inmediato vamos entonces con Freddy muchas gracias hola Patti y Oscar me gustó mucho la interacción de los dos lastimosamente creo que a Oscar le jugó un poco los nervios una mala pasada, por ahí unas ciertas desfinaciones sobre todo al final tienes una gran voz pero hay que saber controlar hay que saber controlar el aire hay que saber controlar las emociones al cantar voy a darte mi calificación gracias Freddy 6,5 muy bien, ha sido la calificación para Patti y Oscar y vamos de inmediato entonces con don Alberto quien dará sus comentarios y la calificación para Sanji y Yamile doña Sanji y doña Yamile ustedes cantaron muy bien esta noche la voz que usted tiene doña Yamile es una voz espectacular como mujer que es o sea niñita mejor dicho en este caso como niñita que es le es muy fácil cantar incluso aunque exageren el volumen porque usted tiene un volumen grande y no lo controla en ese sentido aún así todas sus notas para mi gusto estaban afinadas mi calificación esta noche calificación entonces para Sanji y Yamile esta calificación es para mi esta noche 7,5 muy bien gracias Alberto mi voto secreto Lolita muy buenas noches Sanji y Yamile quiero también felicitarles por una excelente actuación desde el inicio hasta el final impecable el escenario las voces estoy también de acuerdo con Alberto en el que fue toda la línea melódica todo lo que tú cantaste Yamile está en tu registro vocal cómodo entonces te pudiste lucir y muy buen trabajo del profesor de canto muy buen trabajo el de las dos se atrevieron a hacer cosas diferentes para esta canción que se han escuchado muchísimas versiones de la Sisegosa pero ahora ustedes pusieron su toque su firma felicitaciones mi voto secreto más adelante estaremos revelando este voto secreto que se escucha bastante bueno vamos Freddy gracias bueno Yamile y Sanji a mi también me gustó mucho ciertos pasajes de la canción obviamente la potencia de tu voz Sanji pues como que le opacaba un poco a la nena pero obviamente durante toda la presentación muy afinada muy firme en las notas felicitaciones muchísimas gracias siete muy bien bueno fuerte el aplauso para Sanji Yamile Oscar Paty me pueden acompañar porque vamos a irnos a un corte comercial pero por supuesto más adelante estaremos con el resultado y sabremos quien sigue en la competencia que dicen ustedes quien sigue Paty y Oscar o Sanji y Yamile que dice el público presente ustedes en casa no se olviden que enviando su mensaje al 9229 con la palabra Paty con la palabra Sanji ustedes podrán regalarle un voto un punto más al dúo más votado y bueno antes de irme al corte comercial quiero recordarles algo muy importante que el día de mañana a las 8 y 30 en punto de la noche prepárense para ver algo fantástico un grupo de astronautas ganan poderes especiales después de ponerse a una radiación cósmica antorcha a la mujer invisible el hombre elástico y la cosa aparecen para defender a la civilización del malvado doctor Doom cuatro veces más acción cuatro veces más aventura en los cuatro fantásticos mañana una super película 8.30 en punto ya saben aquí por Gama TV nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con los demás dúos Katy Egas ya viene con Garellis y Máximo con Juanito esto es me ayudan ídolos junior Pati Ray Contratos 0999929215 0985686406 Contratos Sanji 0994543001 0987189042 2